El delantero del municipal de Pérez Celedón, Josué Michel, terminó el campeonato de apertura como el segundo mejor goleador del torneo con 11 goles. El mejor año futbolístico para este hombre que no oculta cómo le costaron las cosas, pero hoy vive su primer título con gran alegría. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar ahorita en el momento 11 goles y espero sumar más. En este momento vive una gran satisfacción. Alegría, más que todo contento por la gente que nos apoya siempre, mi papá que siempre está contento viendo mis partidos. Yo lo vivo al máximo y me siento tranquilo, me siento tranquilo. Esos goles, esos partidos titulares me han dado mucha confianza y no me siento muy ansioso, sino muy tranquilo. Reconoce que el inicio de la temporada fue complicado. Comenzó en el banquillo, la gente se metió con él, pero sabía que este año era el momento de demostrar que sí podía y lo logró. Fue el tercer partido. Bueno, no empecé jugando, empecé jugando Casal, pero ya la afición estaba como que no hay goles y eso y el otro. Entonces me estaban machacando a mí y a Casal y el gol que hice fue como el desahogo. Un golazo, por cierto, me quité a dos y le pegué cruzado y gracias a Dios se me dio. Y todo va dedicado a su padre. Ah sí, mi papá, él siempre iba a ser el primero y el segundo. Estamos pasando por un momento difícil, gracias a Dios. El título se quedó en el Valle del General y el segundo máximo artillero también es de Pérez Celedón.